Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Voy a grabar un vídeo sobre la prestación por cese de actividad para autónomos, el famoso paro de autónomos. Un intento por proteger a los trabajadores autónomos cuando su actividad se convierte en inviable y necesitan echar mano de una prestación de la seguridad social para pasar el bache, y que no está muy claro cuándo pueden acceder y cuándo no pueden acceder. Es un régimen un poco más complejo que la prestación por desempleo para trabajadores por cuenta ajena. En este vídeo veremos qué características y condiciones tiene esta prestación de cese de actividad y qué requisitos se exigen para acceder a la misma. Si os gustan este tipo de vídeos, suscribíos a mi canal de YouTube y así me ayudáis a seguir creciendo. En primer lugar, cabe reseñar que la prestación por cese de actividad no se gestiona por el SEPE, por el Servicio Público de Empleo Estatal. Se gestiona por las mutuas colaboradoras. Por tanto, si un autónomo se ve en esta situación, tiene que acudir a su mutua colaboradora para rellenar los formularios y aportar la documentación que se le requiera en cada caso. El cese de actividad es una prestación que se paga a los autónomos cuando no pueden continuar con su actividad económica y se asemeja bastante a la prestación por desempleo que se paga a los trabajadores por cuenta ajena cuando son despedidos o se extingue su relación laboral por determinadas causas. Se paga el 70% de la base reguladora, una base que se calcula haciendo el promedio de las últimas 12 bases de cotización del trabajador autónomo. Por ejemplo, este año 2022 la base de cotización mínima es de 960 euros. Si se ha cotizado eso, se cobrará un 70% de esa cantidad. Y si el trabajador autónomo pagaba una cuota más alta para estar acogido a una base de cotización más alta, pues la cantidad que le quedará de prestación por cese de actividad será superior. En cuanto a los requisitos que se precisan para acceder a esta prestación por cese de actividad, son distintos dependiendo del tipo de autónomo. En este vídeo voy a explicar los requisitos para el autónomo común, pero os dejo un enlace en la descripción de este vídeo que os llevará un artículo escrito en laboroteca.es donde explico los requisitos que precisan otro tipo de autónomos para acceder a esta prestación por cese de actividad. Los conocidos TRADE, trabajadores económicamente dependientes, los autónomos societarios, los socios de cooperativas de trabajo asociados o autónomos que ejercen su actividad económica conjuntamente. Tenéis los requisitos para cada uno de estos casos en el enlace que se deposita en la descripción de este vídeo. En cuanto a los requisitos o situaciones legales de cese de actividad, como se denominan técnicamente para trabajadores autónomos comunes, sin ningún tipo de particularidad, existen básicamente cinco, los motivos económicos, los motivos de fuerza mayor, la pérdida de una licencia administrativa imprescindible para continuar ejerciendo la actividad económica, la violencia de género o violencia sexual o la separación o divorcio de un matrimonio que ejercía conjuntamente una actividad económica. En cuanto a los motivos económicos, que son la causa más habitual por la que un autónomo solicita la prestación de cese de actividad, existen actualmente cinco, pero una reforma, que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2023, lo reduce a tres. Son las pérdidas económicas, por un valor superior al 10% de los ingresos en cómputo anual, los embargos, ejecuciones judiciales o administrativas de la seguridad social, de hacienda, por un importe superior al 30% de los ingresos del ejercicio anterior, o la declaración de concurso de acreedores por un juzgado mercantil que impida la continuación de la actividad económica. También son causas para solicitar el cese de actividad y la correspondiente prestación, la fuerza mayor, que debe ser declarada en un informe de la autoridad laboral, la pérdida de la licencia administrativa necesaria e imprescindible para ejercer la actividad laboral, la violencia de género o violencia sexual cuando impida a la víctima trabajadora autónoma continuar desarrollando su actividad, o la separación o divorcio para el caso de matrimonios que ejercen conjuntamente una actividad económica y debido a esa separación o divorcio, uno de ellos deje de ejercer la actividad y quiera solicitar la prestación por cese de actividad. Todo ello, causas legítimas, las expuestas, que permiten al trabajador autónomo, cuando cesa su actividad económica, solicitar la prestación por cese de actividad, para lo cual deberá dirigirse a la mutua colaboradora de la seguridad social que tenga concertada y rellenar los formularios y aportar la documentación pertinente para cada caso. No quiero extenderme mucho más en este vídeo, por lo cual voy a poner punto y final al mismo, pero para quienes queráis ampliar información, en la descripción del mismo encontraréis enlaces que os llevan al blog de laboroteca.es en el que podréis informaros de una forma mucho más exhaustiva. Yo con esto pongo punto y final al vídeo, me despido de vosotros, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.